muy bien pues ya estamos aquí en madrid ya estamos en la tocha venimos desde barcelona desde sanz y estoy súper feliz súper contento porque vamos a ir a la gala de entrega del premio nacional de arqueología y paleontología fundación palar y además estoy también muy emocionado porque estoy a punto de encontrarme con grandes amigos grandes divulgadores que están aquí así que vamos a verlos no además una de las cosas que más me flipan es que el premio se entrega en el man el museo arqueológico nacional un museo espectacular que veremos antes de entrar para la gala cosa que más emoción aún esperemos que haya llegado alguien algún divulgador porque hoy va a ser un día realmente especial nos juntamos muchos evidentemente he quedado con francés gasco mi gran hermanito va a cozoico que tengo muchísimas ganas de verle y esta noche en la gala pues creo que somos alrededor de 20 divulgadores tanto de historia como de ciencia grandes personas grandes amigos la verdad es que va a ser un día impresionante lo vamos a pasar muy bien eso no tengo ninguna duda y a ver qué espero que también os guste a vosotros bueno bueno ya hemos salido a ver si ha llegado alguien pues sí aquí están chicos chicos como está muy bien el viaje como estáis ya ahora que muchas ganas de esta tarde muy bien eso me alegro mucho ver estás incógnito como ha ido todo bien bien guay el viaje me lo monta guay guay qué pasa qué pasa pite vamos 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 oye bueno de que va esto cuéntanos 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 hoy vamos a ver el premio nacional de arqueología y plantología veremos quién lo gana que sabe el ganador por eso tú ya lo sabes ¿no? ya lo sabemos todos ha salido la nota de prensa lo que me pasa por no leerme las notas yo tampoco me leo todas pero bueno ahora me lo cuentas tú ¿no? si tanto pero no me da pues vamos ahora ya al museo de arqueología nacional ¿no chicos? vamos 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 bueno pues ya estamos en el fantástico MAN el espectacular museo arqueológico nacional un museo que fue fundado en 1867 es decir lleva más de 150 años mostrándonos tesoros del pasado fue fundado por Isabel II y la idea encontró impulso en el desarrollo que la arqueología alcanzó en esos momentos así como también en la toma de conciencia del riquísimo patrimonio cultural que a causa de invasiones guerras y desamortizaciones se encontraba en peligro de desaparición y era necesario proteger así que si estáis por Madrid te recomiendo que lo visites ya que es uno de los grandes museos situados en la capital y tiene algunas piezas de gran valor histórico está centrado en la antigüedad pero también alcanza tiempos muy modernos de hace poco más de 100 años como dicen ellos mismos muestra la diversidad de las culturas que han configurado España desde la prehistoria hasta el siglo XIX es un museo distribuido en tres plantas y que presenta una ordenación cronológica la planta baja alberga las piezas más antiguas y la alta las más actuales así que si te gusta la prehistoria la edad de bronce la antigua Roma el al-ándalus los fenicios los visigodos la edad media y un gran etc este es tu museo y es que obras famosas como la dama de Elche el mosaico de las estaciones o el tesoro de Guarrazar están aquí unas piezas encontradas en su mayor parte en yacimientos encontrados en la península ibérica sin embargo también forman parte de una colección permanente algunas referidas a las grandes civilizaciones de la antigüedad desde el oriente próximo el Nilo y el antiguo Egipto o la antigua Grecia y un año después de lo que estaba previsto por culpa de la pandemia hoy miércoles 24 de noviembre de 2021 se entrega este galardón que cuenta con una dotación económica de 80.000 euros y es bueno destacar que fue en el año 2018 cuando la Fundación instituyó el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palar que es el primero que se otorga desde la iniciativa privada a estas disciplinas con el objetivo de reconocer la excelencia y originalidad de proyectos dirigidos por equipos de investigación españoles y las 20 candidaturas que han formado parte de esta segunda edición compuestas por diversos equipos de investigación fueron presentadas entre el 9 de marzo y el 29 de mayo de 2020 y de todas ellas surgieron los seis proyectos finalistas que han optado a este galardón el ganador ya lo sabemos ya que el pasado 7 de octubre se anunció en el auditorio de la Fundación RBA de Barcelona y hoy, precisamente hoy es la entrega del premio así el segundo Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc ha ido a la montaña del tiempo exploración de un campamento paleolítico en La Garma un proyecto dirigido por Pablo Arias Cabal y Roberto Ontañón Peredo pensad que La Garma es una cueva cántabra única en el mundo incluida en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO una auténtica cápsula del tiempo de 16.500 años si, 16.500 años un gran espacio de unos 800 metros en el cual se ha preservado un magnífico conjunto de arte rupestre y también mobiliar compuesto por unos 76.000 restos y la diferencia que presenta La Garma respecto a otras cuevas del Paleolítico Superior es que aquí, gracias al derrumbamiento que tuvo la cueva los materiales no se hallan dispersos sino que se han conservado tal y como los dejaron los antiguos cazadores lo cual resulta perfecto para conocer cómo era un espacio habitacional del Magdaleniense pero también queremos destacar a los finalistas ya que además del proyecto ganador los miembros del jurado seleccionaron como finalistas el proyecto Ilitauro arqueología de la Segunda Guerra Púnica de Jaén el yacimiento neolítico de la Draga en Bañolas en Girona el proyecto Origen y Evolución Cultural de Homo Erectus en África Oriental las excavaciones en Luxor, Egipto el proyecto Yehuti y el yacimiento de la Bastida en Totana, en Murcia así que enhorabuena a todos ellos queda demostrada la buena salud de nuestra arqueología y paleontología y bueno, ya es la hora vamos a la sala donde se entrega el premio ¿me acompañas? Arqueología y paleontología para nosotros como equipo y hablo siempre en plural porque somos un equipo de más de 40 personas que llevamos 26 años que se dice pronto trabajando en esta cueva y estamos haciendo un esfuerzo por aprender más sobre cómo vivían aquellas personas de hace muchos años algunos de hace 400.000, otros de 16.000, otros más recientes y también nos esforzamos por dar a conocer esa riqueza patrimonial y esa riqueza de conocimiento que nos dicen a veces algunos colegas que quizá no se conoce suficientemente nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque se ha conocido y en ese sentido pues el apoyo de la Fundación Palar que tiene una política pues muy activa y además muy moderna de comunicación creo que va a ser una gran baza para nosotros para avanzar en ese cambio Realmente satisfecho, muy contento por haber recibido este galardón de la Fundación Palar que supone para nosotros un espaldarazo al trabajo ya de 26 años en el sitio arqueológico que es un sitio arqueológico que nos ha dado mucho trabajo pero nos ha dado también muchas satisfacciones entre ellas pues el recibir este premio y además en un sitio como el Museo Arqueológico Nacional que para nosotros es un sitio realmente también fetiche yo además que me dedico al tema de los museos en los últimos años pues es un placer estar en el Museo Arqueológico Nacional porque para mí es prácticamente como estar en casa entonces recibir el premio de la Fundación Palar en el Museo Arqueológico Nacional pues realmente es una de las situaciones realmente que pueden resultar más satisfactorias para mí en este momento Estoy verdaderamente satisfecho por la consecución del premio por un equipo que verdaderamente tiene categoría mundial no solamente por lo que han encontrado sino por todas las técnicas que están empleando Creo que lo que estamos haciendo la Fundación Palar es importante pero lo más importante es que se entere la gente y que la difusión sea lo mayor posible y ahí estamos aquí tratando de difundir este evangelio diría yo a lo más posible Gracias por todo Un auténtico honor que los Premios Nacionales de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palar se entreguen en nuestra institución ya tuvimos la suerte de entregar el primero y continuamos con este segundo y esperamos que se convierta en el lugar habitual de entrega de los premios primero porque queremos reconocer la colaboración de una entidad privada como es la Fundación Palarc y después porque reúne a un buen número de arqueólogos, de técnicos de todo el país que ojalá hubiera muchas, pero bien mirado en realidad ¿para qué? si ya tenemos esta yo creo que está muy bien que haya una fundación porque esta es una fundación muy activa y que abarca todos los campos de la arqueología y la Fundación Palar, Fundación Admirable que apoya muchísimo es la mejor noticia que hemos tenido en el mundo de la arqueología y el patrimonio y por muchos años, larga vida a la Fundación Palar qué privilegio estar en la gala de entrega del premio de paleontología y arqueología Fundación Palarc y qué mejor sitio para esta celebración de esta gala y de la entrega de este premio que el Museo Arqueológico Nacional donde tenemos una recopilación brutal desde la prehistoria hasta la historia más reciente de objetos culturales de nuestro país desde luego es el mejor marco, es un marco incomparable para la celebración de este evento y promete mucho la velada para mí es un placer estar en este lugar tan maravilloso el Museo Nacional de Arqueología y presenciar el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología para premiar a la excelencia de la investigación española con compañeros y amigos así que un lujazo poder participar en algo tan increíble tiene cosas maravillosas no sólo de la península ibérica sino también de un montón de culturas alrededor del mundo creo que es súper interesante visitarlo para conocer nuestra cultura, nuestro pasado, nuestra historia y sin duda alguna es uno de los museos más importantes en España y probablemente a nivel mundial bueno, el entorno en el que estoy es espectacular o sea, tengo el sepulcro de Pozo Moro aquí detrás o sea, sepulcro íbero que hace un poco de introducción a todo lo que podemos encontrar en este museo que es una auténtica gozada si tenéis un ratito para pasaros por aquí, de verdad, venid porque lo vais a gozar bien gozado pues estoy súper entusiasmado por estar aquí en el Museo Nacional de Arqueología para asistir a la gala de los premios de la Fundación Palar de Arqueología y Paleontología en un museo maravilloso, como veis, que es una auténtica gozada y donde nos encontramos con un montón de piezas como algunas que hemos visto ya bueno, cuando vivía en casa de mis padres estaba aquí al lado y venía mucho y bueno, es uno de los grandes museos que tiene España y la verdad que estoy encantado y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la gala Poder disfrutar del Museo Arqueológico Nacional y de todas las maravillas que aquí hay y estos tesoros es, la verdad, una gran dicha, estoy muy emocionada de poder estar aquí y disfrutar de objetos tan importantes a nivel nacional y también internacional Es increíble tener la oportunidad de aquí en el centro de Madrid ver piezas como la Vicha o la Amadelche, es una auténtica maravilla He venido a la entrega del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología donde han entregado este premio a un proyecto de investigación súper interesante en La Garna donde están investigando cosas realmente importantes sobre la prehistoria y la evolución humana que nos va a dar resultados muy buenos en un futuro para seguir conociendo cómo éramos hace más de 16.000 años Estamos aquí en el Museo Arqueológico Nacional y ha sido muy interesante porque nos han enseñado un vídeo de lo que están haciendo ahí en Cantabria que es la leche macho y esto no sale de los periódicos tendrían que salir todo el rato las noticias porque si no estás aquí seguramente no te has enterado de lo que pasa que son tela de importantes Pues la verdad que es un auténtico lujo estar aquí en un sitio tan espectacular proyecto ganador, un proyectazo que sin duda nos ayuda a través del pasado a entender el presente y es todo un lujo tanto la compañía como el marco incomparable en el que estamos Mola un montón ver que hay iniciativas como esta que premian investigaciones tan importantes A mí por lo menos me ha parecido muy interesante ver esta idea de vamos a investigar tratando de tocar lo mínimo posible y conservando al máximo todo el contenido del yacimiento que estamos haciendo hoy Agradecer a la Fundación pues el haber organizado este evento y haber puesto en valor un área científica que a lo mejor no es tan conocida de cara al público en este caso este premio que se ha dado para el yacimiento en Cantabria de paleontología estar aquí disfrutando todo de este evento Todo lo bueno se acaba y con la entrega del premio el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología acaba el día de hoy que ha sido impresionante nos lo hemos pasado muy bien han venido muchos divulgadores ha venido el Ministro de Cultura y hemos visto como la Garma un espectáculo porque es un proyecto espectacular ha ganado este premio, el segundo premio, la segunda edición del premio y nada, viva la arqueología, viva la paleontología y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós